Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE BANCO BAÑERA 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 AIRE AIRE PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR 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 BRILLANTE BRILLANTE GRANDE GRANDE BANCO BANCO BAÑERA 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 PLÁTANO 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 Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Album 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 Hacto 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 Plátano Plátano Bebe 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 Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Alabado Otoño 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 Manzana Otoño Álbum. Acerca de. Acerca de. Acto. Acto. A través de. A través de. A través de. A través de. Tarde. 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 Dirección. 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 Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez Años Años Hace Hace A lo largo A lo largo A través de A través de Tarde Tarde Dirección Otra vez Años Años Hace Hace Tarde 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 Alg AlgStr Alguna 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 Brazo 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 Alrededor 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 Llegar 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 Como 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 Pedir Pedir Siempre Siempre Y Y Enojado Enojado Responder 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 Alguna 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 Brazo 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 Alrededor 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 Como 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 Pedir 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 A A A A A A Tía 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 Lejos Lejos Atrás 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 Malo 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 Bolso 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 Bola Bolso Bola Globo Globo Banda Generally banda cesta a tía lejos lejos atrás atrás malo malo bolso bola bola globo globo banda banda cesta cesta ser 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 hermoso 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 porque 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 volverse 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 cama 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 y 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 Empezar. Detrás. 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 Campana. Abajo. 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 Ser. Ser. Oso. Oso. Hermoso. Hermoso. Porque. Porque. Volverse. Volverse. Cama. Cama. Empezar. Empezar. Detrás. 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 Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entra. 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 Entre. Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Negro. 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 Soplo. 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 Azul. 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 Tablero. 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 Bote. 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 Junto a. Junto a. Entre. Entre. Bicicleta. Bicicleta. Pájaro. Bimba. Pájaro. Bógicomono. Baja. Bebo. Pájaro. Pájaro. Soplo. Azul. Azul. Tablero. Tablero. Bote. Bote. Cuerpo. 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 Libro. 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 Cuerpo. botella 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 caja 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 niño 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 jumpan jumpan un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer 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 hermano 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 cuerpo cuerpo libro 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 botella 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 caja caja niño 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 un pan un pan un pan descanso 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 desayuno 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 traer traer hermano 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 marrón 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 Cepillo 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 Construir 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 Quemar 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 Autobús 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 Ocupado Ocupado Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Marrón Marrón Cepillo 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 Construir Construir Hacera Quim Cepillo 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 De la Cepillo Pero. Mantequilla. Mantequilla. Botón. Botón. Por. Por. Adiós. 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 Calendario. 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 PASTEL. 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 LLAMADA. 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 CÁMARA. CÁMARA. TECHO. 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 IGLESIA. 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 CIUDAD. 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 ANTES DE. ANTES DE. ANTES DE. ANTES DE. ANTES DE. COMPUTADORA. 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 Pastel. Pastel. Llamada. Llamada. Cámara. Cámara. Techo. Techo. Iglesia. Iglesia. Ciudad. Ciudad. Antes de. Antes de. Computadora. Computadora. Oscuro. 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 Ciervo. 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 Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 Granja Piso 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 Jardín 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 Oscuro Oscuro Ciervo Ciervo Delfín Delfín Conducir Conducir Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso 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 Jardín 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 Portón Portón Pinto Porton Portón Portón Hierba Aquí Aquí Radio Hierba. Tener. 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 Grupo. 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 Uva. 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 Basho. 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 Divertido. 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 Amigo. 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 Cuidado. 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 Llevar. 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 Portón. Portón. Hierba. Hierba. Tener. Tener. Grupo. Grupo. Uva. 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 Vaso. Vaso. Divertido. Divertido. Amigo. 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 Cuidado. Cuidado. Llevar. Llevar. Casete. 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 Gato. 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 Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Barato. 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 Queso. 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 Captura. Centrar. Centrar. Silla. Silla. Tiza. 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 Oportunidad. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. Barato. Queso. Queso. Pollo. 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 Palillo. 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 Clase. 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 Compañera de clases. 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 Limpiar Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Pollo Pollo Palillo 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 Clase Clase Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa Ropa Red Nube Nube Capa 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 Café 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 Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 Guay 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 Dubbo 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 Esquina 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 Capa. Capa. Café. Café. Acuñar. Acuñar. Frío. Frío. Ven. Ven. Cocinar. Cocinar. Guay. Guay. Dubbo. Dubbo. Esquina. Esquina. Contar. Contar. País. 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 Curso. 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 Prima. 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 cubrir 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 vaca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color lápiz de color crema 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 cruzar 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 llorar 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 cortina 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 país 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 curso curso prima 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 cubrir cubrir vaca 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 lápiz de color lápiz de color lápiz de color crema crema cruzar 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 corta 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 danza 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 peligroso fecha hija día día muerto 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 círculo 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 profundo 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 escritorio escritorio cortar 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 danza danza peligroso 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 fecha fecha hija 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 día día muerto muerto círculo 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 marcar 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 diccionario 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 morir 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 Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Hacer. 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 Perro. 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 Muñeca. 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 Marcar. Marcar. Diario. Diario. Diccionario. 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 Morir. Morir. Cena. Cena. Sucio. 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 Dicen. Plato. Plato. Hacer. 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 Muñeca Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar Sueño Sueño Vestido Vestido Caso Caso Beber Beber Sala Sala Seco Pato Pato Oreja 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 Temprano 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 Este 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 Fácil 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 Comer 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 Huevo 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 Vacío 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 Fin 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 Motor 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 Pato Pato Oreja Oreja Temprano 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 Este Este Fácil Fácil Comer Comer Huevo Huevo Vacío 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 Suficiente 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 Borrador 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 Cada 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Excitar 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 Ejercicio 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 Ojo 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 Disfrutar Disfrutar Suficiente 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 Borrador Borrador Cada Cada Es Ejercicio Gracias Ojo El Ojo Excusa. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Ojo. Cara. 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 Hecho. 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 Justa. 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 Rápido. 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 famoso pocos 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 campo 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 lucha 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 llenar 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 cara cara hecho hecho justa justa rápido rápido gordo 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 famoso famoso pocos pocos campo 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 lucha 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 llenar llenar pelicula 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 encontrar encontrar multa 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 dedo 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 terminar 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 fuego 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 pez 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 fijar 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 bandera 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 Flor 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 Película Película Encontrar Encontrar Multa Multa Dedo Dedo Terminar Terminar Fuego Fuego Pez Pez Fijar Fijar Bandera Bandera Flor Flor Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Para 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 Olvidar 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 Tenedor. Gratis. 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 Padre. 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 Volar. Volar. Seguir. Seguir. Comida. Comida. Tonto. Tonto. Pie. Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. Tenedor. Gratis. Gratis. Padre. Padre. Sensación. 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 fresco 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 desde 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 frente 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 fruta 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 completo 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 fruta ingles fruta 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 Amable Obtener Obtener Niña 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 Sensación Sensación Fresco Fresco Desde Desde Frente 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 Fruta Fruta Completo Completo Juego Amable 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 Obtener 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 Niña Niña Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Ir 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 Alegre Alegre Dio 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 Oro. Bueno. 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 Abuela. 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 Gris. 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 Genial. 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 Dar. Dar. Alegre. Alegre. Guante. Guante. Ir. Ir. Dios. Dios. Oro. 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 Bueno. Bueno. Abuela. Abuela. Gris. 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 Genial. Genial. Verde. 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 Suelo. 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 Crecer. 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 Guitarra. 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 Pelo. 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 Mitad. 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 Hamburguesa. 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 Mano. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir. 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 Verde. Verde. Suelo. Suelo. Crecer. Crecer. Guitarra. Guitarra. Pelo. Pelo. Mitad. Encargarse de. Mano. Money. encargarse de, encargarse de, ocurrir, ocurrir, feliz, difícil, difícil, difícil. Sombrero, 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 sombrero. Odio, odio, odio. Odio, el, el, el. Cabeza, 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 cabeza. Oír, oír. Oír, oír. Corazón, corazón. Corazón, corazón. Corazón. Pesado. 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 Hola. 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 Feliz. 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 Difícil. Difícil. Sombrero. Sombrero. Odio. Odio. Hel. Hel. Cabeza. 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 Oír. Oír. Corazón. Corazón. Pesado. Pesado. Hola. 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 Ayuda. 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 ayuda gallina 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 aquí 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 esconder 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 alto 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 colina 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 Casa. Hielo. 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 Isla. 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 Ayuda. Ayuda. Gallina. Gallina. Haki. Haki. Esconder. Esconder. Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. Vacaciones. Casa. Casa. Hielo. Hielo. Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 Mapa. Mapa. Mapa Mapa Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja Pino 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 Lluvia Lluvia Selva Selva Lago Lago Mapa 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 Mañana 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 Montaña 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 Agradable Agradable Oficina 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 Pino 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 Lluvia Lluvia Pregunta 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 Río Rosa 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 Mar 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 Enviar 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 Plata 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 Excursionismo 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 Golpear 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 Sostener 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 Agujero 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 Pregunta Pregunta Río Río Rosa Rosa Mar Mar Enviar Enviar Plata 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 Excursionismo 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 Sostener Sostener Agujero 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 Manguera 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 Caballo 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 Caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 matar 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 prisa 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 esperanza esperanza manguera 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 caballo 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 caliente caliente e ahora abre coma cien Cien Hambriento Hambriento Matar Matar Prisa Prisa Gerir 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 Yo 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 Pensar 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 Cocina. Cocina. Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Gerir. Gerir. Yo. Yo. Pensar Pensar Cocina Cocina Rodilla Rodilla Cuchillo Cuchillo Golpe Golpe Sí Sí Enfermo Enfermo En En Tinta 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 Introducir 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 Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 Saltar 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 Solo 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 Mantener 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 Llave 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 Trabajo 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 Unirse Jugo Jugo Saltar Saltar Solo Solo Mantener Mantener Llave Llave Patada 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 Tipo 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 Drey 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 Saber Dama 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 Lámpara Lámpara Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja 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 Patada. Patada. Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Aprender Aprender Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca 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 Mentira Mentira Ligero Ligero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Me gusta Me gusta Línea 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 Pequeño 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 Largo. Mira. Mira. Perder. 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 Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Almuerzo. 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 Correo. correo hombre 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 muchos 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 perder perder mucho mucho ruidoso ruidoso amor amor bajo suerte suerte almuerzo 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 correo correo marzo 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 mercado marzo 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 importar mayo carne reunirse 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 melón 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 metro 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 medio 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 marzo 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 mercado casar casar import importar importar mayo 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 y 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 espejo 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 dinero 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 mono 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 mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Leche Leche Millón Millón Minuto Minuto Espejo 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 Dinero Dinero Mono 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 Mes Mes Luna Luna Madre 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 Boca 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 Moved yo Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar Necesitar Nunca 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Estrecho 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 Nunca. Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Nota Ahora 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 Número 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 Enfermera 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 Nuevo Nuevo Noticias Noticias Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No 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 Nota Nota Ahora Ahora Número 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 Enfermera Enfermera En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo 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 Antiguo Antiguo Una vez una vez una vez una vez solamente 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 abierto 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 afuera 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 terminado 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 página 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 en punto en punto apagado apagado petróleo petróleo antiguo 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 una vez una vez una vez solamente solamente y 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 Problema 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 Jalar 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 Jempujar O O O O Poner 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 Póster Póster Patata Patata Práctica Práctica Bonita Bonita Impresión Impresión Problema 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 Jalar 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 Empujar Empujar O O Poner Poner Reina 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 Tranquilo 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 Arcoiris 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 Leer 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 Listo 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 Grabar 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 Rojo 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 Recuerda 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 De 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 repetir 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 reina reina tranquilo tranquilo arco iris arco iris leer leer listo listo grabar grabar rojo 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 Repetir. Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. Arroz. Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. Correcto. Anillo. 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 La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. 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 Habitación. 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. 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 Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. 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 Triste. Triste. Seguro. Seguro. Otro. 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 Sal Sal Ensalada 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 Mismo 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 Jarena 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 DECIR 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 Colegio 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 Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Ensalada Ensalada Mismo Mismo Arena Arena Decir Decir Colegio Colegio Puntuación Puntuación Temporada Temporada Asiento Asiento Ver Ver Vender Vender Palo 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 Piedra 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 Conjunto. Enfermos. 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 Ella. 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 Canta. 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 Sentar. 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 Oveja. 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 Camisa. 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 Zapato. 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 Palo. Palo. Piedra. Piedra. Conjunto. 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 Enfermos. Enfermos. Los. Palo. Ella. Ella. Canta. Canta Sentar Oveja Camisa Camisa Zapato Zapato Disparo 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 Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Disparo Disparo Tienda 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 Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 y los el Morro Cantor Hombro 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 Lado. Firmar. 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 Señor. 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 Hermana. 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 Tamaño. 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 Cielo. 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 Nieve. 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 espacio 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 tormenta 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 verano 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 prueba 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 firmar firmar señor señor hermana 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 tamaño tamaño cielo 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 nieve nieve espacio espacio tormenta 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 verano verano prueba 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 pueblo 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 tulipán 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 vegetal 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 Guerra Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Patinar 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 Falda 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 Pueblo Pueblo Tulipán 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 Vegetal Vegetal Guerra Guerra Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Bela. Bela. Patinar. Patinar. Falda. Falda. Dormir. 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 Lento. 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 Pequeña. 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 Oler. 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 Sonreír. 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 Fumar. 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 Así que, jabón, 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 fútbol, fútbol. Calcetín, 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 calcetín. Dormir, dormir. Lento, lento. Pequeña, pequeña. Oler. Oler. Sonreír. 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 Fumar. Fumar. Así que. Así que. Jabón. Jabón. Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. Suave. 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 Hijo. 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 Forma. T трzelón. Vastquería. Sigue. Hijo. Forma. Pronto. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Suave. Suave. Algunos. Algunos. Hijo. Hijo. Debera. Debera. Forma. Forma. Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. Sopa. Sur. Sur. Hablar. 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 Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. 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 Hablar. Hablar. Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. Cuchara. Deporte. Deporte. Primavera. Primavera. Cuadrado. 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 Escalera. Escalera. Sello. Sello. Detener. 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 Estrella. estrella 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 comienzo 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 estación 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 permanecer 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 vapor 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 pasó paso paso almacenar 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 historia 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 estufa 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 detener detener estrella estrella comienzo comienzo estación estación permanecer permanecer vapor vapor paso paso almacenar almacenar historia 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 estufa 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 derecho extraño 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 fresa 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 calle 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 huelga 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 fuerte 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 estudiante 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 estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo Derecho Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiante Estudiante Estudiar Estudiar Estúpido Estúpido Subterráneo 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 Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Sorpresa. 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 Suéter. 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 Dulce. 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 Nadar. 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 Oscilación. 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 Cambiar. 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 Azúcar. Azúcar Dom Dom Supermercado Supermercado Por supuesto Por supuesto Sorpresa Sorpresa Suéter Suéter Dulce Dulce Nadar Nadar Oscilación Oscilación Cambiar Cambiar Mesa 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 Gusto 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 Té Te 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 Enseñar 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 Teléfono 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 Televisión Teléfono que 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 gracias 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 mesa mesa gusto gusto te te enseñar 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 equipo equipo teléfono teléfono viaje viaje televisión televisión que 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 gracias gracias s 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 Mediante Mediante Lánzar Lánzar Boleto 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 Corbata 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 S S Grueso Delgado Delgado Cosa Sediento 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 Esta Mediante 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 Lánzar 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 Boleto 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 Corbata 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 ¿Hasta qué? Camsado ¿Hoy? 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 Juntos 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 Tomate 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 También 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 Diente 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 Toque 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 Tigre 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Camsado 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 Tóh Tóh Camsado Camsados Camsado Parte superior. Toque. Toque. Juguete. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Camión. 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 Tratar. 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 Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Juguete. Juguete. Entrenar. Entrenar. Árbol. Árbol. Camión. Camión. Tratar. 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 Giro. Giro. Dos veces. Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. 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 Debajo. Teo. Tío. Atender. Hasta. 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 Arriba. 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 Utilizar. 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 Muy. 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 Vídeo. 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 Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Entender Entender Hasta Hasta Arriba 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 Utilizar 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 Muy 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 Vídeo Vídeo Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar 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 Caminar 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 pared querer 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 calentar calentar lavar 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 residuos 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 agua 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 camino 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 nosotros 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 debiles 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 caminar caminar pared 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 querer querer Conducation calcar calif cal deve calentar 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 lavar Lavar Residuos Residuos Agua Agua Camino Camino Nosotros Nosotros Débiles Débiles Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 Bien bien oeste mojado 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 mil 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 que 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 tomar 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 vestir vestir clima clima semana semana bienvenido bien 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 oeste oeste que se 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 Que Tomar Tomar ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Blanco 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 ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las 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 Amplio 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 Será 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 Ganar 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La 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 Amplio 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 Será será ganar ganar viento 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 entonces 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 ahí 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 ellos 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 mañana 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 a la la a la a la a la a la a la con 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 mujer 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 preguntar preguntar se preguntar se se preguntar preguntar se Madera 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 Viento Viento Entonces Entonces Ahí Ahí Ellos Ellos Mañana Mañana A la A la Con Con Mujer Mujer Preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tú 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 Joven 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 ayer 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 palabra palabra mundo mundo escribir escribir esta noche esta noche incorrecto incorrecto tú 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 joven joven año año sí sí ayer 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 no